Muy buenas noches tengan ustedes amigos. Hoy les presento Cozalá, Pueblo Mágico de Sinaloa, desde el año del 2005. Fundado en 1562, significa, segundo Nostalquio Buelna, lugar de hermosos alrededores. Don Héctor R. Olea señala que significa en aguas o arroyos del Quetzal, Quetzaya o Quetzal, o lugar de Guacamayas. La arquitectura de Cozalá surge de la naturaleza y se integra perfectamente con ella, con patios interiores y gruesos muros de adobe que representan la solución al problema del clima, ya que durante la época de verano e invierno son espacios con una temperatura muy agradable. Por ser un reflejo de México antiguo que tiene atributos simbólicos, leyendas a historias. Transitar por las calles de este pueblo magnífico es hacer un paseo retrospectivo a través de los 452 años de historia. El edificio más antiguo del lugar es la Capilla de Guadalupe, misma que antes era nombrada como Iglesia de San Francisco Javier. Esta construcción es de 1602 y entre los materiales que incluye su estructura destaca el adobe y la cantera. Otro de los atractivos con los que cuenta Cozalá son la Quinta Minera, que nos muestra el lujo con que llegó a tener el lugar en su momento de mayor esplendor. El Palacio Municipal, una elegante mansión muy grata de contemplar, y la casa de Don Francisco Iriarte Conde. De igual manera localizamos a un costado del Palacio Municipal. El Templo de Santa Úrsula, construido en 1730, por la Compañía de Jesús, exhibe unas notables construcciones de corte neoclásico, incluye un curioso reloj de sol elaborado en piedra desde 1802. Las fiestas populares más significativas de Cozalá se realizan, por ejemplo, del 22 al 24 de junio, cuando se celebra la Feria de San Juan. También atractivos el 6 de octubre, fecha en que se realiza festejo por el aniversario del Pueblo Mágico. Además, el 21 de octubre tiene lugar el Día de la Santa Úrsula, la patrona de Cozalá, y para celebrarlo se lleva a cabo con distintos eventos religiosos y desperdicimiento. A finales del año, del 10 al 12 de diciembre, el pueblo se viste de gala por la fiesta de la Virgen de Guadalupe. De entre los más bellos está esta celebración. Hay que ver las miles de velas que se encienden en las calles, ventanas y puertas. También abundan los cohetes, castillos, pirotécnicos y las traiciones serenatas. La Reserva Ecológica del Mineral Nuestra Señora, en donde, además de gozar de un encantador ambiente, se puede conocer un aviario reposante de guacamayas verdes, y particularmente en esta región de México. Cozalá cuenta con varios balinarios. Por su belleza, son hermosísimos. Bado Hondo, la Gruta de México, son caprichos de la misma naturaleza. La gastronomía es rica y variada, destacando las moliendas de caña en todos sus productos, como las conservas de fruta, pan, empanadas, dulce, leche, machaca, chorizo, queso, tamales, y todo lo que es esta hermosa gastronomía sinaloense. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.